Música 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 Eeeeeeeh Buenas chavales como estamos Estoy aquí de vuelta en Pixelmon Go En el servidor Handcraft Legacy Aquí Y preparado para grabar el siguiente episodio de Pixelmon Go, la serie de Pokémon Go en Minecraft, con el mod Pixelmon Legacy Edition. Y bueno, pues nada, estamos aquí en mi casa de la serie, que como ya dije en el episodio anterior, es la casa de pandita, porque la mía se ha perdido, ¿vale? Durante el formateo del server, pues se perdió la casa. Desapareció, puff, no sé qué pasa con ella. No sé si me la guardaron los otros administradores, pero bueno, así que voy a usar la casa de pandita como casa provisional. Y bueno, pues nada, tengo ya unos 4 Pokémon que atrapé en el episodio anterior, ¿vale? Tengo los 3 que atrapé, los 2 que, perdón, atrapé 2 en el episodio 4 creo que fue. Y luego en el episodio anterior pillé un porrón de nuevos. O sea, aquí como veis ya tengo el equipazo ya lleno casi. Tengo aquí todos los mejores Pokémon que tengo hasta el momento. Entre ellos Clefable y Slowbro, que son unas chetadas que he pillado. Y bueno, pues nada, vamos a entrar en la casa. ¿Vale? La casa como veis está guapa por dentro. Y bueno, vamos a coger los ítems, los ítems que necesitamos. He dejado... He dejado Bunguris cocinándose, ¿vale? Para seguir, ¿ok? Para hacer más Pokéballs, etcétera, etcétera. A ver, vamos a coger cositas. Cositas. Vamos a coger cositas, madera, tierra. Vamos a necesitar... Esto lo ponemos aquí. Madre mía, como está lloviendo. Está lloviendo pero a lo bestia, ¿eh? A lo bestia, muyallo. Vamos a coger las Pokéballs. Bunguris, aquí tengo unos cuantos que tenía. Y Pixelmon Items. Vamos a subir de nivel a los Pokémon, ¿vale? Que dije que iba a subir de nivel a los Pokémon. Así que, pues nada, vamos a subir de nivel primero a Ekans. Ah, no, espérate, no. Ekans ya lo subí de nivel. Vamos a subir de nivel a Clefable. ¿Vale? Clefable. Vamos a bajarle... Vamos a quitarle... Vamos a quitarle el leveling. Para poder darle los caramelos. Después lo tengo que quitar esto. Clefairy. Calamero Clefairy. Porque pillé un Clefairy y un Crefable en el episodio anterior. Así que, pues nada, vamos a subir de nivel. Vamos a subir todos los niveles. Son seis niveles. Muy bien. El cinco... Espérate, cinco niveles... No, seis niveles. Seis niveles. Vamos a quitarnos seis de experiencia. Que era la regla nueva que habíamos modificado. Vamos a ver... Aquí. Vamos a quitar los niveles. Tres, cuatro, cinco, seis. Ya está. Dieciséis niveles nos quedan. Vamos a subir de nivel a los otros. Matchup. Matchup loco es Yehudu, Dislopo. Vale, matchup. Vamos a subirlo de nivel. Vamos a deshabilitarle el leveling de nuevo. Y a matchup se lo vamos a habilitar. Vamos a subir de nivel. Uno. Dos. Uh, sumisión. Vale, bien. Vale. Por Foresight. Muy bien. Perfecto, men. Perfecto, men. Vamos al lío, men. Deshabilitado. Y ahora Slowbro. Vamos a tener un pedazo Slowbro tochetado. So, tochetado, muy allá. Vale. Slowbox Candy. Muy bien. Espérate, no me he quitado los niveles. No me he quitado los niveles, me los quito ahora. Vale. Se me ha olvidado. Voy a quitarme los niveles. A ver, ¿cuántos le di? Al matchup le di tres. Tres, creo, sí. Le he dado tres. Vale. Vale, vale. Entonces me tengo que quitar un total de seis. Contando los de Slowbox. Vale. Tres, cuatro, cinco, seis. Ya está. Seis niveles. Me quedan diez. Vamos a ver los de Yehudud. Vamos a dar los del Golem. Vamos a dar los caramelos al Golem. Espera. ¿Le he quitado el leveling al Slowbox? Espérate, creo que sí. Espérate. Voy a darle de nuevo. Vale. Sí, se lo he quitado. Vamos a desactivárselo al Golem. O sea, a habilitarse. Perdón. Y vamos a darle ahí todos los caramelos. Muy bien. Autodestrucción. No, eso no conviene. Para nada, eh. Que tenemos que capturar. No matar. Vale. Muy bien. Nice, men. ¡Hostia, que lo podemos montar! ¡Que podemos montar al Golem! ¡Qué guapo! Que podemos montar al Golem. Vale. Seis. Quitamos. Vale. Muy bien. Pues ya está. Nos hemos quedado con poca experiencia, eh. Espero poder recuperarla. Porque tenemos muy poca. Así que habrá que capturar al Pokémon, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Estos son los Pokémon que tenía también guardados, ¿vale? Que es lo que he capturado antes. Creo que tenemos... A ver, tenemos uno, dos, tres. Porque el Graveler lo pillé. O sea, lo pillé. El Golem lo pillé de un Graveler. Y luego lo evolucioné. Así que son tres. El Machok lo pillé siendo un Machok. Y luego lo evolucioné. Así que son cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Tenemos diez Pokémon registrados. No está mal. No está mal. Vale. Diez Pokémon registrados. De 151. Ya nos quedan 141 por pillar para acabar la serie. Vamos adelante. Espérate, espérate. No, antes de nada. Antes de ese adelante, perdón. Que tenía que craftear aquí las Pokéballs. Etcétera, etcétera. Más Pokéballs. Porque si no me quedo sin Pokéballs. Vale. Vamos a por los Ponguris. Vamos a por los Ponguris. Vale. Muy bien. Aquí dejé cocinándose patatas. Hostia. Qué casualidad que he llegado para la última. Para que se cocine la última. Vamos a esperar la última patata. Que queda una patata. Madre mía. Tío. Que no deja de llover. En serio, tío. O sea. No deja de llover. Está lloviendo bestialmente. A ver. Vamos a craftear primero. Vamos a hacer Ultra Balls. Porque para los Pokémon chetos. El otro día. O sea. El otro episodio. Me costó un montón capturar al maldito. Este Clefable. Que no paraba de escaparse de la Pokéball. Y estaba yo más que harto. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Cómo se craftea esto. A ver. Espérate. Esto en el centro. Ok. La Quick Ball. Vamos a hacer Quick Balls. Vale. Quick Balls. Luego. ¿Esto qué es? Fast Ball. Oh. Fast Ball. Qué guay. Pero no me interesa Fast Ball. Fast Ball no me interesa. Aquí no hay nada crafteado. Con este no se craftea nada. No. Parece que es que no. No. Aquí no crafteo nada con esta combinación. Con la negra. Vale. No se craftea nada. Yo voy cambiando de combinación. ¡Eh! Level Ball. No. La Level Ball. Espérate. Level Ball. Vamos a probar con Level Ball. Vamos a craftar una Level Ball. 8 Level Balls. Hostia, chaval. Vale. Son muchas. A ver. Net Ball. Eso también mola. Vamos a intentar buscar un mar. Un océano. Para capturar Pokémon. Por fin de... De agua. Que solo tenemos uno. Vale. Vale. Lure Ball no quiero. Porque ya tengo... A ver. Safari Ball. ¿Cómo se crafteaba? Vale. Aquí estaba Safari Ball. Muy bien. Vale. Venga. Safari Ball. Safari Ball. Voy a intentar... Creo que el amigo Ball se crafteaba así. A ver. Vamos a ver cómo era, tío. Vale. ¿Sabes qué? Da igual. Ya tenemos un montón de Poké Balls. Me da igual. Ya está. Crafteamos Poké Balls. Espérate. ¿Era con rojo? Da igual. Da igual. Lure Ball. Y ya está. Lure Ball. Y se acabó. Vamos a... Ah, mira, no. Si tenemos Blanca. Tenemos Blanca. Hostia. Hostia. Qué silencio. Acaba de dejar de llorar. Qué silencio, tío. Pero silencio bestial. Madre mía. Qué silencio más bestial. Ah, no. Espérate. Luxury Balls. Luxury Balls. Mejores. Mejores. Ven. Vale. La Front Ball era así. No. Hill Ball. Hill Ball. Perfecto. Vale. Tenemos más Popol. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gran variedad. Vale. Espérate. Vamos a hacer otra. Ah, no. Al revés. Al revés. Ah, sí. Toda está en el centro. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos aquí a hacer la Hill Balls. Vale. Me da un más Car Balls. Ponemos más. Y ponemos más. Vamos a poner la Fariball. Y mientras nosotros, como siempre, vamos a salir a por Pokémons. Pokémons, Pokémons. Vamos a ver si pillamos un Charmander. Que estamos en Extruging. Si viene un Charmander. Vale. Vamos allá. Quiero tener otro Starter. Otro Starter nuevo. Vale. Vamos a ver. Tío. Qué silencio. Chao. Ha dejado de llover. Y hay un silencio brutal. Pero brutal. Madre mía. Y ahora sí sale otro Onix. Porque el episodio anterior no pude pillarlo. Porque estaba el maldito Kefaybos. Que no quería ser atrapado. Y estaba en mitad de combate. Y pues no me podía salir. No podía perder al Kefaybos. Porque era una Evo. Bien grande. Una evolución bien rara. Así que pues nada. Tenía que pillarlo. Y pues nada. A ver. Aquí sale. Chaval. Que se ha hecho de noche de golpe. Qué cojones. Lleva pasando un buen rato. Se hace de noche. Sin saber cómo. Vale. Y acabo de escuchar a un macho. ¿Dónde está el macho? ¿Eres tú macho? Ah. Mira. Si está el macho. Vale. Vamos a ver. Cara. Ekans. No creo que sea de nivel muy alto. A nivel 14. No está mal. Vale. Más que nada lo quiero pillar. Porque quiero ya registrarlo. Pero claro. Porque tenía el macho. Ah. El macho. Sí. Y luego lo evolucioné. Así que ya tendría la evolución entera. La rama evolución entera. Vamos a pillarlo. Lo pillamos. Muy bien. Ya está. Pillado. Ya tenemos a Machop. Vamos a darnos caramelo. Ah. Mira. Hay otro macho. Allá abajo. Vamos a darnos caramelos. A ver. A ver. Aquí. Caramelos. Machop. Muy bien. Machop. Ya tenemos. Espérate. Son tres. Vale. Eh. Hostia mierda. Que esto es de. Joder. Que esto es de. Je. Esto es del cinema. Al cinema studio este. Voy a ponerlo bien. Ahí. Vale. Luego lo arreglo. Eh. Los caramelos. O sea. No. Los niveles. Hay que darse niveles. Porque hemos capturado un Pokémon. Un nivel. Vale. Listo. Ya está. Ya tenemos un Pokémon. Registrado. Nuevo. Luego lo cancelamos leveling. Vamos a ver. Que encontramos. O como es zanahoria. Vamos a explorar. A ver que vemos. Vale. Ahora no es nada. Voy a volver. A craftear las otras Pokémon. Vamos a volver. Y luego salimos hacia el mar. Vamos a buscar un océano. A ver si encontramos. Es un Rafflet. Sí es un Rafflet. Un Rafflet chiquini. Un Rafflet. Madre mía. Tío. Qué guapa la noche. Madre mía. Qué pita. Vamos a casa. Vamos a conseguir más Pokémon. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vale. Aquí. Vamos a ver. Los Pokémon. Durbowl. Este todavía no ha acabado. ¿Qué dice? ¿En serio? No había acabado todavía. No había acabado todavía. Vale. Pues nada. Vamos a salir. Vamos a ver más cosas. Vamos a salir a ver más Pokémon. Larbitars. Larbitars es otro Yeodud. Pero Yeodud ya lo tengo. Ya tengo una rama entera de Yeodud. Completada. Tenemos una rama entera completada ya. Hitmon-chan. 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 Vamos, chaval. Que el anterior episodio se me escapó un Hitmon-Li. Y hasta luego voy a tener Hitmon-chan. Y el nivel 41. Nivel 41, tío. Esto me puede ayudar un montón. Y un Onix ahí delante. Acaba de salir un Onix ahí delante, tío. Acaba de salir un Onix ahí delante. Un Onix ahí delante. Míralo, chaval. Madre mía. Vamos a pillarlo. Vamos a pillarlo. A ver. Hay suerte con la Quick Ball. Hay suerte, hay suerte, hay suerte, hay suerte. Hay suerte, hay suerte. Vamos, chaval. Con la primera. Quick Ball. Quick Ball. Tenemos Hitmon-chan. 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 Y luego nivel. Nivel subimos uno. Vamos. A por Onix. ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? Eh. Se ha visto el nivel, pero no lo he visto ahí a media. A ver. Vamos, Onix. ¡Nivel 48! ¡Vamos, chaval! Que están chetadísimos. Están chetadísimos. Venga. Vamos. Vamos a pillarlo. Voy a tirar la Heavy Ball. Heavy Ball. Heavy Ball. ¿Qué cosa de Heavy Ball? Este se lo pilló con la Heavy Ball. Vamos, vamos, vamos. Eh. ¿No lo he capturado? ¿Qué pasa? Yo no lo he visto meterse en la Poké Ball. Ni siquiera he escuchado el sonido. Ahora sí. Se mete. Una. Dos. Tres. ¡Lo! ¡No! Pensaba que lo había pillado. Pensaba que lo había pillado, tío. Por lo que pensaba que lo había pillado. Pensaba que lo había pillado. A ver. Uno. ¡No! Mierda, tío. Vamos a ver que. Vamos a ver que. Hacerle daño. Vamos a ver que hacerle daño. Vamos a ver que hacerle daño. Vamos a atacarle. ¿Él le ha hecho daño o no le ha hecho daño? Yo no le he visto. No le ha quitado vida. No le ha quitado vida. Ahora, tío. Se le ha quitado media vida. Vamos. A ver. Heavy Ball de nuevo. A ver si está. Atrapa, macho. Una Poké Ball efectiva contra un Onix. Está a media vida. A ver. Uno. Dos. Dos. Tres. Tío. ¿Esto qué coño es? Venga ya, tío. Atrápate. Mítete dentro de la Poké Ball. Mítete dentro de la Poké Ball. No te resistas. Que sé que eres mío. No te resistas. No te resistas. No te resistes. Ya está. Es mío. Vámonos. Onix. Onix. Otro nuevo. Otro a la Pokédex. Onix. Uno. Dos. Tres. Y subimos de nivel. Muy bien. Otro Pokémon nuevo a la Pokédex. Vamos a volver a casa. Vamos a ver si eso ha acabado. Ya tenemos dos Pokémon nuevos. Oh my god, macho. Se está poniendo la cosa súper guapa. Vale, vale. Mierda. La ha puesto otra vez troleándome. La ha puesto otra vez troleándome. Troleándome. Vamos a craftar más cosas. Aquí. Esto fuera. Esto a craftearse. Vamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Espérate. Vamos a aprovechar y ya crafteamos las cosas. Espérate. Ponemos esto. Y también voy a craftear. Espérate. Voy a craftear esto. Aquí un montón. Vamos. Vamos a poner esto aquí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la PSO? Vamos a craftear PSO. Voy a cogerla. Se han caído. Y ahora. Ahora. Quitamos estas cuando se termine. ¿Vale? Espérate. Voy a esperar. Voy a esperar. Que se termine. Y pongo la de metal. ¿Vale? Las partes de abajo. Y ya pues se pone acela. Porque son un montón. Son un montón. Y voy a tardar tiempo. Así que vamos a aprovechar. Y eso quizás lo dejemos para el siguiente episodio. Porque no quiero que sea muy largo. Y vamos a ir a buscar una zona con agua. Y vamos a pillar Pokémon acuático. Si tenemos suerte podemos incluso pillar un Dratini. O un Piar a... O sea. No aparece. No es Aunea creo. Pero podemos pillar un Magikarp bien preparadito para evolucionar. Y mierda. Le acabo de dar de nuevo al Healer. ¡Oh, me cago! Le acabo de dar de nuevo al Healer. Estoy tan excitado. A ver. Vamos al Healer. A esto. Para darle. Venga. Y a esto le queda también una. ¡Qué guay! A ver. A ver. A ver. Luxibol. Todavía no se ha hecho. Vale. Perfecto. ¡No! No quiero esa. No quiero esa. Quiero esta. Vale. Muy bien. Vamos a... Vamos a buscar una zona con agua. A ver. ¡Hostia! Que han salido un montón de Pokémon. ¿Eh? Han salido un montón de Pokémon. Vamos a ver si hay alguno que no tenemos. Han salido Pupitars. Pupitars. Nada, solo Pupitars. Y un Onix. Otro Onix ahí. ¡Ah! ¡Míralo! ¡Ah! Otro Onix. Zona con agua. Magikarps. Vamos. Magikarps. Magikarps. A ver. Un nivel chetado. Un nivel chetado. Y un nivel alto. Vale. Está ese... No hay ninguno a nivel alto, tío. Tanto a ese nivel. Voy a sacar la antorcha. A ver. Llevo la antorcha. Mierda. Me he dejado la antorcha. ¿Me cago en todo? Me he dejado la antorcha. Hay un Drowsy. Voy a por el Drowsy. Drowsy que no lo tengo. ¡Ah! Vamos por el Drowsy. Venga, Drowsy. A ver. Quick Ball. Vamos, Quick Ball. Venga, este va a ser facilito. Una. Dos. Tres. Vamos, vamos. ¡Ah! Ahí estamos. Drowsy. Vamos. Drowsy. Vamos a ganar los caramelos, Drowsy. Drowsy. Muy bien, chavales. Ya tenemos un montón de Pokémon nuevas. Pokémon nuevas. Vamos a ver el nivel 1. Vamos a ver. Magikarp son los mismos de nivel bajo. Chacho, ¿dónde está el de nivel 14? No había uno de nivel 14, tío. Que no quiero capturar uno malo. Mira, ¿sabes qué? Yo voy a ignorarlo. Porque yo prefiero capturar un Magikarp que esté a nivel chetado para luego evolucionarlo. Que esté a nivel 17 o algo así. 17 mínimo. Porque con los tres caramelos ya puedo evolucionarlo. ¿Vale? Evoluciona, evoluciona el 20. A ver. Vamos a ir por aquí, por la montaña. Uy, mierda. Por el monte. Por el monte. Vamos a seguir la montaña. Tome la montaña, la montaña, la montaña, la montaña. Y a llover de nuevo. Toma ya, chaval. Joder. Que pro. Un entrenador ahí abajo. Ja. Se ha puesto a llover de nuevo. Un Shackle. A ver, ahí zona. ¡Oh, Metapod! ¡Metapod! ¡Vamos! ¡Metapod! ¡Es enorme! ¡Para acá, Metapod! Que te quiero. Te quiero, te quiero pillar. Te quiero pillar. Metapod, 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 Metapod. ¡Y Metapod! ¡Ahí está el Metapod! Vamos a pillarlo. ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? Nivel 8. Nivel 8. Vale, 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 vale. Vale, Metapod, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Metapod, que te voy a pillar. ¡Está quieto, leñe! Joder, que no se está quieto. ¡Está quieto, Metapod! Es tímido, macho. Porque se está huyendo de mí. Vale, ya está. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Vamos a tirar una Nesbol. Nesbol. Vamos. Metapod. Metapod. Atrápate. Vamos. ¡Ay, casi! Venga, vamos a usarla. No tengo Nesbol. ¿Qué pasa? ¿No puedo ir para abajo de nuevo otra vez? No entiendo por qué no me deja ir para abajo. O a lo mejor... Ah, no, es verdad que no tengo más Pokéballs, que no la he crafteado. Es verdad. Que no las he crafteado. No las he crafteado. Vamos, vamos, vamos. ¡Din! Ya está pillado, vamos. Metapod. Caramelos Caterpie. Vamos a daros caramelos Caterpie. Caterpie. Uno, dos, tres. Y subimos de nivel. ¡Vamos! Perfecto. ¿Eso qué es? Ah, vale. Una ramita. Me saca un Belsprout. Tío, macho. Muy irritante el sonido, ¿eh? De la lluvia. Muy irritante. Vale. Es un Pichi Pichi. 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 Vamos a atraparte. Pichi, estate quieto. Hay que atraparlo. Sé que es una mierda, pero hay que atraparlo. Pues no lo tenemos. A ver, estate quieto. No, se escapa. ¡Qué puto! Se escapa, wey. Ahí estamos. Combate con Pichi. Vamos. Quick ball. Venga, pillamos, 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 pillamos. Uno, dos, tres. Y pillado. Ya está. Pillado, Pichi. Muy bien. Subimos de nivel. Caramelos Pichi. Vamos, chavales. Pichi. Uno, dos, tres. Caramelos Pichi. Nos estamos llenando de caramelos de Pokémon, macho. Montonazo tenemos. Vamos a ver qué pillamos por aquí. A ver qué encontramos. A ver si encontramos un Pikachu o algo. Vale. Un estanque. Un estanque. Vamos a ver si hay Magikarps. 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 Nivel 10. Nivel... Tres. ¡Eh, 18! 18. Nivel 18. Vamos, 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 vamos. Atrapamos esto y evolucionamos. Vamos. La Cebo Ball. Cebo Ball. Tira Cebo Ball. Atrápalo. Uno, dos. ¡No! No, tío. Magikarps. No, no. Tú no te puedes escapar, tío. Que tú eres un mierda Pokémon y te tengo que atrapar. Venga, tío. Venga, vamos. Vamos. Venga, Magikarps. Please, Magikarps. Vamos. Vamos. ¡No! ¡No! Te quedas dentro. No te sale. Quédate dentro, por Dios. ¡Yes! ¡Vamos! Magikarps. Tenemos a Magikarps. Magikarps recién preparado para evolucionar. Caramelos Magikarps. Venga, vamos. Magikarps. Vamos, chavales. Caramelos Magikarps aquí tenemos. Madre mía, tenemos un porro de caramelo. Vamos a ver. Si encontramos otro más. ¿Cuánto llevamos de serie? ¿De vídeo? Vale, llevamos 22. Voy a intentar llegar no más allá de los 30. Hay un Mainun. Mainun. Hola, Mainun. No te puedo atrapar porque no eres de generación 1. Así que te ignoro totalmente. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Hostia, una aldea! Anda, hay un Placer. Mainun y Placer están ahí cerca. ¡Ratata! ¡Pues a por Ratata! ¿Qué se le va a hacer? Es un Ratata. Venga. ¡Pues a por Ratata! ¡Tá, Ratata! ¡Pero estate quieto, Ratata! ¡Chacho! ¡Que no se está quieto! ¡Vale, ya está! ¡Vamos! ¡Ratata! Este lo tiró al Pokeball. Este lo pilló con la Pokeball a la primera. ¡Pilloto y un Ponita! El Ponita de Spawnea. ¡Mierda! ¡Pilloto y Ponita ahí! ¡Venga! ¡Ratata ha pillado! ¡Ratata ha pillado! ¡Ratata! ¡Uno, dos, tres! ¡Y subo nivel! ¡Venga, bien! ¡Venga, por el Pilloto! ¡Venga! ¡Qué cojones mierda! ¡No sé por qué lo tiro para allá! ¡Vamos! ¡Pilloto! ¡Pilloto! ¡Venga! ¡Superball! ¡A pillarte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda! ¡A ver! ¡Mierda! Y se me ha quedado sin supers. Me he quedado sin supers. Voy a tener que... Voy a tener que dejarle con poca vida. Voy a tener que dejarle con poca vida. Voy a sacar a... A esto a... ¡Macham! Voy a sacar a Macham. Voy a usar el movimiento tipo lucha para no matarlo. Voy a usar... Patada baja. No lo mates, no lo mates, no lo mates. ¡Mierda! ¡Lo mata! ¡Mierda! ¡Me he quedado sin Pilloto! ¡Joder! Me he quedado sin Pilloto. ¡Pos na! ¡Me quedé sin Pilloto! ¡Raticate! ¡Raticate, chaval! Que ya voy a tener un Raticate. ¡Madre mía! A ver, que nivel... Nivel 26. ¡Es un boss! ¡Es un boss! ¡Es un boss! Vamos a luchar contra el boss. Contra el boss. A ver que nos suelta. Nivel 95. ¿Qué dices, loco? ¡Chaval! Creo que ha sido mala idea, ¿eh? Ha sido mala idea. A ver, voy a usar Minimizar. Por favor, no me mates, no me mates. Vale. Usar Minimizar para aumentar mi evasión. Vamos a aumentar la evasión. Que no nos golpee. Vale, está usando... Está usando energía. O sea, el... No, mierda. ¿Cómo se llama el movimiento este? Foco energía. Vale. No, no. Vale, está fallando, está fallando. Está funcionando Minimizar. Vale, vamos a Metrónomo. ¿Metrónomo? No nos pegue. Bien, vamos. Venga, Metrónomo, que use... ¡Eh, no! ¡Ah! Y tengo canto, es verdad. Tengo canto, usa canto. Duérmelo. Así me quedo más seguro. Vale. Dormido. Metrónomo. A ver qué usa. Vamos a ver. Metrónomo. Pero se no está usando nada. Bueno, pues voy a usar doble golpe. Doble bofetón, porque no estoy usando nada. Vale, doble bofetón. Voy a usar Metrónomo de nuevo, a ver si hace algo. Se ha despertado. A ver. Chacho, Metrónomo no está haciendo nada. Nada. Joder, ya me ha golpeado. Ya me ha golpeado, tío. Y acaba de esquivar el ataque. Ahora me mata. Ya verás cómo me mata. Ah, no. No me mata. Vale. ¿Por qué esquiva el ataque? Ya está muerto. Vale, muerto. Toma por culo. Y ya se acabó. Magnitud. Voy a usar magnitud a ver si sirve. No me mate. Hostia, está a punto. Vale. Ni con magnitud ahí nivel 8 lo mato. Ya está, adiós. Es que no entiendo por qué está tan alto, tío. De nivel. Vale. Venganza voy a usar. Venganza, vamos. Vamos, venga. Mátalo, por favor. Ah. Sigue usando foco energía. Venga, sigue usando foco energía. Malgasta turno. No. Es que me mata con placaje, tío. Con un simple placaje me mata. A ver. Ácido. Me va a matar. Vale, no. Si lo enveneno, quizá gane. Aunque no creo, ya no creo. Me va a matar muerto. Me queda solo vulvasura. Toma por culo. Toma por culo. Puta mierda del bicho este. Me cago en todo. Ya no gano. No gano. Adiós. No gano ni de coña. Mátame ahora. Da igual. Ya todo, se acabó. He perdido. Dios mío. Ah, hostia. Que voy a tirar pokéballs. No lo sabía. Pues vamos a tirar pokéballs. Vamos a ir sin pokémon. A lo Yolo. A capturar pokémon sin pokémon. O sea, perdón. A capturar. Sí, a capturar pokémon sin pokémon. Ya no sé ni qué digo. No sé qué. Hay un Pikachu ahí arriba. A por él. A por Pikachu. A por Pikachu. Vamos a capturar a Pikachu. Pikachu. Líbel 15. Esto va a ser fácil. Y ahora es cuando hablo demasiado y no lo pillo. Vale, falló. Muy bien. Vale, ya está. Ese lo pillo. A ver, cojo la pokémon de aquí. A ver si lo pillaré o lo pillaré. No, no lo he pillado. Se fue. Adiós. Vale, muy bien. Se ha ido. Eso es un Spearow. Es un Spearow. Ahí. Spearow. Vamos a ver si lo pillamos. A ver si lo pillamos. Vamos, Spearow, Spearow. Uno, dos, tres. Lo he pillado, vamos. Bien, Spearow. La cosa no ha salido tan mal. No ha salido tan mal. Spearow. Muy bien. Y un nivel. Vale, venga. Perfecto, perfecto, perfecto. Un Arbok. 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 Vamos a ver si lo pillamos. Con la Heavy Ball. Lo dudo, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar a ver si pillamos a Arbok. Nivel 37. Vamos a probar así con la Heavy Ball lo pillamos. A ver si hay suerte. Vamos. No. Se fue. Adiós. Y no veo una mierda. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Voy a pillar un montonazo de Pokémon. O sea, bestial lo que he pillado. He pillado un porrón. Ha sido un tremendo error ahí ponerme a luchar contra el boss. Porque tengo unos cuantos Pokémon que no son muy fuertes. Así que pues nada. Vamos a volver a casa. Vamos a volver a casa. Hostia, chaval. Más silencio todavía. Pero es que lleva lloviendo todo el maldito episodio. Vale, vamos a cancelar el leveling de todos los Pokémon que hemos pillado. Antes de que se me olvide. Vamos a guiar al Metapod. Madre mía. Vamos a evolucionar al Gyarados. Gyarados. Espérate. Rattata, Spearow y Macho. Macho. Vale. Vamos a darle caramelos al Metapod. Al Metapod. Hostia, que no me he dado. No me he dado con el nombre. ¿Por qué no me he dado con el nombre? ¿Por qué no me han salido estos caramelos con nombre? A ver. Creo que sé por qué. Sé por qué ha sido. Porque le he puesto la X. La X esa. Eran los caramelos del... Del este, del Pidgey, creo, eh. A ver, Pidgey, vamos a mirar. Creo que eran los del Pidgey. Vamos a ver. No, eran los del Rattata. Los caramelos del Rattata. Los del Pidgey están aquí. Vale, vamos a ir de nivel al Rattata. Vale, para que se me acuerde de que estos son los caramelos Rattata. Vamos a subir de nivel al Rattata. Vamos a subir de nivel. A ver, Rattata. A ver, subo de nivel. Aunque podía haberlos tirado los caramelos. Pero bueno, ya le he dado de nivel. Así que pues nada, me quito niveles. Ya es que le he dado. No he podido hacer nada. Vale, le quitamos leveling. Ahora vamos a sacar a Magikarp. Que vamos a evolucionarlo, chavales. Magikarp, 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 Magikarp. ¿Dónde está? Caramelos Magikarp. Vamos, venga, 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 venga. Ya ha dejado de llover, por fin. Tío, ven. Lleve, ha dejado de llover. Vamos, Magikarp, está evolucionando. Vamos. Eh, que hay dos. ¿Qué cojones? Se ha bugueado, tío. Tengo dos Magikarp. Hay dos Magikarp ahí. Uno de abajo y otro arriba. Madre mía, tío. Venga, Guiara 2. Ya tengo a Guiara 2. Guiara 2. Ya prendió Mordisco. Mordisco. Vale, vamos a ver otro caramelos más. Venga, tenemos un Guiara 2, chaval. Venga, vamos. Compañero. Tenemos un Guiara 2. Vale. Vamos aquí. Vamos a quitar el leveling. Pidgey. Pidgey. Vale, Pidgey. Yo creo que no le voy a dar caramelo. Le voy a simplemente quitar leveling porque quiero pillar un Pidgeyoto. Vale, va a ser más fácil pillar un Pidgeyoto. Vamos a quitar Rattata. A... De esto, espérate, este lo voy a poner aquí. A Machop. No se lo quita, pero el Guiara 2 aquí. El Pidgey aquí. Metapod, vamos a darle caramelo. A ver, Metapod. 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 A ver, aquí Metapod. Vamos a dar caramelo. Vale, está evolucionando. Otra vez. Voy evolucionando. Vamos. No sé si me he bajado los niveles del Magical. No lo sé, voy a mirarlo. Creo que no me he bajado los niveles. A subir de nivel al Magical. Venga, vamos a darle caramelo de nuevo. Mother Free. A ver. El subir de nivel. No, no me he bajado los niveles. No. Le he dado niveles al Magical, no me he bajado los niveles. Me quito 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. Voy a meter el leveling. Muy bien. Y ahora el Mach-Up. Mach-Up lo voy a dejar tal cual. Le voy a quitar el leveling. A ver, el leveling quitado. Vamos a meterlo al Mach-Up. Drauzi. Vamos a poner a Drauzi. Yodud. Himon-chan. Y Spiro. Venga, Spiro. Spiro. Vamos a subir los del nivel. A ver, Pidgey. No, Pidgey no lo he usado. Spiro. No lo he usado ni para Spiro. Muy bien. Venga, ya está. Venga. Muy bien. Voy a quitar el leveling. A ver, a Himon-chan. A Himon-chan sí le voy a dar caramelos. Porque este quiero que suba de nivel para... Porque es fuerte. Este es fuerte, eh. A nivel que me ha tocado. Venga, se ha prendo un movimiento guapo. Vale, no voy a prender a... Ay. Bueno. Voy a quitar el leveling. Leveling Onyx. Onyx. También le voy a subir. Que tiene un nivelaco enorme. Un nivelaco enorme, chaval. Double Edge. Double Edge. Vale, pues maldición. Le quito maldición. Venga. Nivel 50. Nivel 51. Y uno. Vale. Me quedan... Solo puedo subir de nivel a dos niveles más. Que no lo voy a hacer. Porque no me interesa. Vale. No le... ¿Le quito el leveling? ¿Le quito el leveling? No, no le quito el leveling. Le quito el leveling. Y Drauzi... Voy a subir de nivel a Drauzi también. A ver, Drauzi no sé qué nivel evoluciona. Voy a probar. Drauzi. Espérate, no me sacamos. Vale, sí. Vamos a ver qué nivel evoluciona. Y ya está. No puedo darle más porque... Ya no tengo más niveles. Y ya está. No puedo subir de nivel. No tengo más niveles. Así que lo dejo ahí. Vale, no he evolucionado. Voy a guardarlo. Onix lo dejo en el equipo. Battlefield lo guardo. Que no es muy fuerte. Me voy a guardar aquí a Clash Favour. Que tiene tanto. Machamp. Me lo voy a meter también. Espíritu lo guardo. Slowbro lo meto. Y... Vamos a ver lo más. El golem. El idóneo. Ya está. Ya tengo aquí mi equipazo. Vamos a ponerlo aquí bien. Ordenadito. Muy bien. Ya está. Ya tenemos un montón de Pokémon. Un montón de Pokémon nuevos, chavales. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Luego voy a recoger todo lo que estaba... Lo que estaba crafteando y cocinando, etc. Vamos a salirnos fuera para dar la bien... La despedida, perdón. Con nuestro pedazo de Onix. Vamos a subirnos encima. Que nos podemos subir en Onix. Subirnos en Onix. Hostia, hostia. Que me muero, chaval. Eh, eh, eh. Que me muero. Ah, me muero. A ver. Y bueno, gente. Eso ha sido todo de este pedazo de episodio de PixelmonGo. Espero que os haya gustado. Como siempre, dadle a like. Suscribiros si son nuevos un vídeo casi todos los días. Y nos vemos en el siguiente episodio de PixelmonGo. Y hasta otra. Y hasta otra.